Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 115 de la segunda temporada de la telenovela turca Secretos de Familia. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ilgaz. Él va a testificar ante Pars cómo sucedieron los hechos. Cuando trataron de capturar a Burak, disparé una vez al aire para tratar de detenerlo. Además le advertí dos veces pero no me escuchó. Luego le disparé en la pierna para detenerlo. Pars le pide que espere un momento porque en el testimonio de la ama de llaves, ella testificó que escuchó tres disparos. Ilgaz le responde, eso es imposible. Burak disparó dos veces a Eren y yo disparé dos veces más. Serían cuatro disparos en total. ¿Revisaste el informe de la escena del crimen? Pars los revisa y le responde aterrado que solo escribieron tres. Pars le ordena a su asistente Reed Van que averigüe si los forenses ya terminaron el reporte de la escena del crimen y le dice a Ilgaz, muy angustiado, que eso no le gusta nada. Están tratando de crearnos problemas. En ese momento Yecta entra a la oficina de Pars y les dice que ha traído información que tal vez quieran saber sobre la muerte de Burak. Pars le pregunta sarcásticamente, ¿qué tipo de información será esa? Yecta sonríe y le responde que le ha traído una grabación donde el fiscal Ilgaz llamó al hospital. Esto prueba que sabía sobre la enfermedad en la sangre de Burak Yildirim. Además, el fiscal Ilgaz le disparó un tiro a Burak, que dio directamente en la arteria y se atrevió a llevarlo él mismo al hospital. No esperó la ambulancia. No sabemos con qué intención lo hizo. Ilgaz se altera y le responde que lo hizo para salvar su vida, para evitar que muriera desangrado. No había tiempo para esperar la ambulancia. Pars le pide a Ilgaz que se calme y Yecta le sigue diciendo que además Ilgaz fue la noche anterior a la casa de Burak a amenazarlo y le solicita que revisen todos los videos que fueron firmados desde la casa de Haluk hasta el hospital. Veremos si conducía despacio o si intentaba llevarlo rápidamente al hospital. Pars le pregunta seriamente, ¿a qué se está refiriendo? Dígalo abiertamente. Yecta sonríe y le responde, a nada. Simplemente veremos si hubo algún descuido para que no queden preguntas en mi cabeza. Pars le ordena que salga de su oficina. Yecta antes de irse le dice, por cierto, es genial que estés a cargo de este caso y estés tomando la evidencia. ¿Qué gesto tan amistoso? Estoy encantado con esta conexión entre ustedes. Pars no lo soporta más y le grita que salga de su oficina inmediatamente. Yecta sale de la oficina y Pars le dice a Ilgaz que está seguro que Yecta está detrás de todo esto. No es posible buscar pureza, honestidad. ¿Dónde está Yecta? Es obvio que está tratando de poner este en tu contra. Ilgaz guarda silencio muy aterrado y le pide a Pars que revise nuevamente la escena del crimen minuciosamente y encuentre esa bala que hace falta para completar su testimonio. Minutos más tarde vemos a Yecta ir a un restaurante corriente donde está el jefe Rafet. Él se sienta a sus espaldas y le pregunta disimuladamente sin que nadie se dé cuenta, ¿trajiste lo que te pedí? Rafet le responde que no se preocupe. Él hizo todo lo que acordaron. Él coge la bala que hace falta en la investigación de la escena del crimen, la envuelve en una servilleta y la deja en el asiento. Rafet se levanta y se va del restaurante. Yecta rápidamente toma la servilleta y guarda la bala en el bolsillo de su chaqueta. Luego vemos a Ilgaz contarle muy angustiado a Selin que él ha visto el testimonio de los testigos y ninguno declaró que él trató de detenerlo. Dicen que solo hubo tres disparos. La ama de llaves tal vez no se acuerde de la conmoción, pero según ella inmediatamente le disparé a Burak. Me están tratando de culpar de asesinar a Burak con intención. La segunda bala de mi pistola no se encuentra por ninguna parte. Y el abogado de Haluk, es decir, Yecta, insinúa que yo maté a Burak a propósito. Selin le responde sorprendida. Te lo dije. Te dije que él se vengaría en la primera oportunidad. Ahora comenzará a tejer todo. Ilgaz le responde muy enojado. Tuvo una gran oportunidad. Selin le contesta que él es el diablo en persona y hará lo posible por arruinarlos. Quizás, él mismo, se encargó de esconder la bala. Ilgaz le responde que él no sabía nada. Fue al hospital con Haluk. ¿Cómo podría saberlo? Lo que ellos no saben es que el jefe Rafet trabaja para Yecta y es su cómplice. Ilgaz le dice, muy afligido a Selin, solo quiero que la verdad salga a la luz. No quiero dejar una sombra detrás de mí. No puedo soportarlo. Selin le da un fuerte abrazo mientras le dice, saldrás limpio de todo esto. No te preocupes. Pero si pierdes el control y caes en alguna trampa, estarás perdido. Por otro lado, vemos a Tukse cuidando a Eren en la habitación del hospital. Ella lo ayuda a hacer ejercicios de respiración mientras se divierten juntos. Luego de un momento, llega Pars con su asistente, Ridvan, a visitar a Eren. Luego de saludarlo, Pars le cuenta que tienen un gran problema. ¿No han podido encontrar la bala del arma de Ilgaz? Eren le dice que eso es imposible. El lugar es muy pequeño como para no encontrarla, a no ser de que alguien la haya cogido. Pars guarda silencio y Eren le dice que no le parecería raro si Yecta estuviera detrás de todo esto. Pars le responde que es lo más probable, pero no le dará ni una sola oportunidad. Regresamos a Ilgaz. Osman va a visitarlo sorpresivamente a su oficina y le pide su ayuda. Eileen está en peligro. Ilgaz le pregunta seriamente, ¿cuál es el peligro? Osman le responde, ella empezó a salir con un hombre, pero él no es quien dice ser. Él es un estafador. Ilgaz le pregunta cuál es su nombre. Lo vamos a investigar. Osman le responde, se llama Chetín Sarioglu. Dice ser un doctor. Ilgaz le dice que tan pronto tenga la información, estará en contacto con él. Osman le agradece mucho por su ayuda. Eres un verdadero cuñado. Ilgaz le responde sorprendido. Osman, tú y Eileen solicitaron el divorcio. Osman le responde muy afligido. Lo sé, solo estoy acostumbrado a llamarte cuñado. Por favor no te ofendas. Ilgaz le responde que está bien y Osman se va de su oficina. Minutos después llega Pars a la oficina de Ilgaz y le cuenta que Ere no recuerda lo que sucedió después del disparo, ya que perdió el conocimiento. Ni siquiera pudo decir cuántos tiros se dispararon. Ahora interrogaré al ama de llaves de la mansión. Si no sale nada, simplemente cerraré este caso. Y eso es todo. Nadie tiene la culpa. No había nada de eso. Lo entendí por los datos que me proporcionaron. Ilgaz le dice que no hay necesidad de apresurarse. Tenemos que encontrar pruebas contundentes. Pars le responde. No hay necesidad de preocuparse. Yecta está buscando una oportunidad. Ilgaz y no le daré esa oportunidad. Reuniré todos los documentos hoy y cerraré este caso. No hay ningún crimen. El fiscal solo cumplió con su deber. Pars se va para su oficina e Ilgaz se queda muy pensativo, ya que no está de acuerdo con esa decisión precipitada. El capítulo termina con el funeral de Neva. Finalmente su caso ha sido cerrado y al fin Pars pudo darle santa sepultura en compañía de sus seres queridos. Pars entierra su cuerpo con mucha nostalgia, con ayuda de sus amigos más cercanos. Todos dejan flores sobre la tumba de Neva e Ilgaz se queda mirando a lo lejos el entierro de Burak muy afligido. Verja se acerca a él y le dice, fue un cruel accidente, se enterraron al mismo tiempo, la vida es muy extraña. Ilgaz solo guarda silencio y se va con Ceylin muy triste del cementerio y Pars se queda llorando sobre la tumba de Neva muy abatido. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.